Bueno, pues muy buenas a todos Estamos aquí en el cuarto vídeo Si no me equivoco, de D.I.S. en este canal Y bueno, como vemos Tenemos aquí una pequeña cría Junto a otras crías Que tenemos por ahí en el fondo Ya que, como dije en el último vídeo Iba a llegar a ser un mayasaurus Adulto, en este caso adulta Claro está Y bueno, he estado jugando un poco Y he hecho un nido He invitado a tres crías Y ya mínimamente estar un poco Creciditas Así que vamos a ver como sale esta partida Esperemos que bien Ahora estamos buscando algo de comida A ver si encuentro algo Por aquí, visualmente claro está Porque ya sabemos, bueno todos ya sabemos Que no me funciona El olfatear Así que toca A la antigua usanza Al D.I.S. de hace Pues fuera de bromas Ahora un año o así Que se actualizó este Bueno, esta modalidad En la que puedes olfatear la comida Mira, aquí tenemos algo de comer He dejado las crías Uy, estoy choco contra los árboles Uff Aquí, si no me equivoco He visto unos pequeños arbustos, ¿no? Mira, aquí está Voy a decirle a la I Bueno, perdón que me he equivocado Ya, genial Venga, a ver A la tercera va la vencida Vale Vamos a llenarnos el estómago Que Nos hace falta Y encima tengo que ir a llevar comida Al Al nido Aunque una de las crías Ya es Juvenil Si no me equivoco Aún así necesitamos Algo de comer Uy, ¿qué dice? Ah, vale, vale Y uy Ahora me está hablando alemán Venga, vamos Pequeña Sam Vamos a ver ¿Qué sucede por aquí? Nos iría de fábulas Encontrar otro arbusto Pero más grande Mira que Antes de que se reiniciara el servidor Había Es decir Había bastantes arbustos por aquí Pero ahora Tenemos por aquí la guía Tampoco me supongo Que la comida esté muy lejos Es decir Yo antes cuando estuve jugando Habían varios arbustos Aunque se haya reiniciado el servidor Hay un patrón que mínimamente Se sigue Y si no en todo caso Estamos al lado de un barranco Y al lado del barranco Sí que Bueno, al otro lado vamos Sí que había Bastante comida Dirás Hombre Que la estás dejando muy atrás A tu cría No preocuparse O sea Es que estaba leyendo Lo del chat No hay ningún carnívoro Por aquí cerca Por lo que he podido ver Pero bueno Madre mía Ahora sí que de verdad Que no hay ningún arbusto O qué No me fastidies Hombre Esto que es comida Aquí Venga Voy a llevar comida Me voy a llenar a tope Porque si no Mis crías Vaya madre Que voy a hacer ¿No? Venga Un poquito más Que aunque Ponga que está full Por si está El 98% Vamos a llenarnos Del todo Venga Por aquí Ya sabemos Que hay algún arbusto Vamos a avisar A la cría De que hay Comida por aquí Aunque creo que está Muy lejos En todo caso No sé si en juvenil Me imagino que no Uy 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 El rugido Uy 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 El rugido Mira aquí también Tenemos comida Así que En todo caso Voy a ir primero Aunque Sam Está por ahí Voy a ir primero Al nido Que está La cría Gutsu O como se pronuncie Que la acabo de invitar Será quien necesite Más Comida Vamos a dejar aquí Algo de comer Vamos a avisarle De que La comida Está en el nido Porque creo que es primerizo Y no sabe muy bien Como funciona En todo caso Lo que no me hace gracia Es eso de los rugidos No ha hecho mucha gracia No sé si esos rugidos Son de ayuda O que está pasando aquí Que está pasando aquí Que escucho rugidos Le voy a decir Que me sigan Porque la comida Está por ahí abajo Como he dicho Estamos como cerca A una cantidad No sé que es el sonido De verdad Me desconcierta mucho Vale Eso ya no es un sonido Amigable Así que Lo siento Lo siento mucho Pero no quiero acabar Muerta Así que nos vamos Hombre La cría Por Dios No la abandones El sonido El sonido que he escuchado Me ha sonado A un giga Tal vez No me matéis Si no es así No me matéis Por favor Que yo lo estoy intentando Venga vamos a volver Es que yo no puedo abandonar De verdad Es que no puedo Venga Pequeñina Vamos por aquí Hombre Que de todo se sale Lo que me da rabia Es eso Obviamente No he tenido No estamos en una gran manada Soy la única adulta A la mínima Que se reúnan dos carnívoros Sean los que sean El peligro es Considerable Definitivamente Vemos que Gutsu es Es Primerizo Porque Lo del nido No lo tiene controlado Todavía Me extraña mucho eso Porque hemos escuchado El carnívoro Pero no No hemos visto A ninguno por aquí A no ser que Que el agua O sea Perdonadme A no ser que esté Por el agua Voy a echar un vistazo De reojo Uy La Vale Uff Lo habéis sufrido Igual que yo ¿No? Ese giro Inesperado Rozando el acantilado Lo habéis visto ¿No? También me diréis Hombre Esto no era el Mayasaurus Con el Mayasauras No me acuerdo exactamente Con el que estabas jugando Si el tuyo era albino Compañera Era albino Efectivamente No sé que ha pasado Que narices Estuve jugando Un buen rato Fuera de cámaras Y Volví al servidor Y nada Pasé a ser Un Mayasaura Verde Y en una localización Totalmente diferente No sé que pasó La verdad Y eso que cuando llegué A la bulta Fui un Mayasaura Rosa Y blanco Es decir Con las líneas Del lomo rosa Y el resto del cuerpo blanco Muy curioso La verdad Venga Vamos a acompañar aquí A las crías Que necesitan de beber Yo también También hay que decirlo Solo que no me gusta Estar mucho aquí abajo No me gusta Porque obviamente Donde va a estar Más los dinosaurios Va a ser donde el agua Que en un principio Digo Bueno Voy a hacer el nido aquí Que estamos cerca del agua Pero es que es muy arriesgado Así que prefiero subir Y oye Y poner el nido En el bosque Y nos apañamos así Un poco Venga Estamos a full todos Pues nos vamos de aquí Chicos Que cuanto menos tiempo Estemos Mejor Venga Nos Fua Bueno Espera Fua Odin Es un macho Sam Es una hembra Y el pequeño El pequeño Gutsu Es una hembra También Así que vamos bien Vamos por un buen camino Para ser una manada Mínimamente Considerable Oye Ay que susto ese arbusto Pensaba que era un dinosaurio Bueno Acaba de desaparecer Pensaba que era un carnívoro Venga pequeñines Poquito a poquito Ahora si me gusta Uno Y dos Vamos Ahora me supongo Que como serán Juveniles Ahora necesitarán comida Es decir Arbustos Ya no podrán coger La comida Del nido Así que Un poco Se complica un poco Más las cosas Que susto Me ha dado Lo que me falla De este juego Nada Un pequeño Una cría De unos Que Dos kilos Menos No se cuanto Tiene el mismo sonido De como se levanta Y se agacha Un adulto Ay mira No lo había visto el color Si es como negro Que chula da Voy Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Y es que voy a hacer La miniatura de este video Porque ya que tenemos crías Vamos a aprovecharlo ¿No? Eh ¿Cómo se decía? Quieto Vamos a decir Stop Para un momento Para un momento Compañero Para un momento Ahí Vamos a Me cago Perdonarme Vamos a quitar Vamos a quitar los Namestacks Y Vamos a Hacer una pequeña captura Así me gusta Si es que está Hasta Hasta pose y todo Hombre Como tiene que ser Ya está Vamos a otra vez A colocar Los Siempre me confundo De verdad Si es que no voy a aprender Los Nametacks Para saber donde están Nuestras crías Y vamos a dejar Algo de De comida En el nido Otra vez Que me imagino Que Gutsu Se lo habrá terminado Digo yo Vamos a ver Venga Ah pues no En todo caso Vamos a dejarla Y vamos a sentarnos Un poco Para seguir incubando Los 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 esto Los huevos Porque cuantos más Mejor oye Mira aquí Ah mira Si está salido Casi igual a mi La pequeña Sam Casi igual Al igual me he flipado Un poco Vale Que nos parecemos En el blanco de los ojos Pero Madre y hija Totalmente Lo que no Me fastida la captura Porque justo hay un árbol Y bueno Y entre Eso y que las Plantas Me están comiendo Vamos a ver Me voy a ir a buscar comida No por el nido Si no por mi Que ya hemos visto Que se nos está bajando Rápidamente La comida Diréis ¿Cuál es el plan De esta partida? En principio Quiero llegar Al menos A que una de las crías Sea adulta No adulta del todo Pero obviamente La fase adulta Porque El crecimiento Del mayasaurio Tampoco es Que sea muy largo Es decir Que no Que no es mucho tiempo A comparación De otros dinosaurios Vamos a ver Vamos a ver Nos vamos por aquí Yo soy completamente Adulta Así que Lo bueno de esto Si nos ponemos a ver Si me matan Al menos dos de mis crías Son independientes ¿No? Dentro de lo que cabe Ya pueden comer comida Saben donde está el agua Y si me muero Pues bueno Habremos dejado Nuestro pequeño legado En este En este mundo Temporal Hasta que llegue El meteorito Claro O O no El meteorito No sé Hasta que llegue Lo que haga Que se acabe todo Vamos a ver Si no me equivoco Mira Ahí tenemos un arbusto Si no Si Pequeño Pero oye Algo es algo Venga Unos mordisquitos No me va a llenar Mucho Pero Pero bueno Vamos a ver Que pasa Por aquí Oye Bueno Nos ha llenado Prácticamente Luego Había otros arbustos Por aquí Mira De hecho Aquí tenemos uno Hombre Déjaselos A las crías Las crías Ya Tienen que buscarse Un poco La vida Yo necesito Comer Yo soy Su protectora Si yo no como Que esperan De la vida Hombre Pero si vienen Dos carnívoros Ya están muertas También También te digo eso Pero oye Que yo no me Mi interés No es morirme Vamos a ir al nido Otra vez Creo que están Los tres ahí Juntos En cuanto En cuanto pueda Seguramente invite A otra cría Porque es lo que he dicho Cuanto más mejor Aunque ahora sean crías Oye Mira El día de mañana El día de mañana Tenemos una manada Pues No sé Mínimamente potente Vamos a ver Cómo vale esto Uy Si me deja claro Vamos a ver Baja 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 Aquí Vamos a tumbarnos Y aquí estamos Qué lástima Uy 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 Ay que se ha subido En una piedra Y todo Vamos otra vez Mira de verdad Que no voy a prender A los ajustes Vamos a quitar Tanto esto Como esto Y también nos sale aquí Otra miniatura Bastante Un poco confusa Entre tanto Matorral También te lo digo Ay que gracia Por Dios El pequeñín Y encima Ruge Es que Más mono Por Dios O mona Al menos en el juego Claro Vamos a Hacer también Una capturita Por aquí Y ya está Ahora sí que Ya volvemos a poner Ahora me he aclarado Es en ajustes Volvemos a poner esto Y oye Esperad un poco En todo caso De comida Mira ya está Ya podemos invitar A otra persona Vamos a poner En el chat A ver si alguien Está interesado En formar parte De esta pequeña manada Vamos a escribir Y unos interrogantes Hay interrogantes Exclamaciones A ver si alguien Nos acepta Porque hombre Para que me aceptaran Tres personas Ya es mucho No todo el mundo Quiere ser Un mayasaura Está rugiendo Mucho No sé Ah vale Nos avisa De que hay un huevo ¿Ves que Mis hijas Bueno Hijas Hijos Ya son independientes Ya es que Se van Di que si Corre camino Vamos a pisar Otra vez Menos Ma En todo caso Pero bueno Vamos a escribirlo Otra vez Seguramente Estáis escuchando Un montón El sonido De las teclas A ver Que tal va Me encanta Me cría Ayudándome A que tenga Otro amigo Uy Eso ha sonado Un poco feo Fuá Odín Mira Le vamos a llamar Odín Porque yo Fuá Odín Como que no Odín Gutsu Y Sam Ya está Aparcado Vamos a ver Otra vez Hombre Que cansina Que eres No Si pero oye Quien la sigue La consigue Venga por favor Al menos Los rugidos Básicamente No No suenan igual Que los adultos Porque eso creo Que antes Pasaba Que Una cría recién nacida Tenía el rugido De un adulto Ya Bien formado No Y al menos Han modificado eso Porque si no Se hacía un chiste Es decir Un renacuajo Rugiendo Cual león salvaje Odín creo que ya se ha ido a buscar agua Al solo Se la juega mucho Pero bueno Oye ¿Quién soy yo? Hay que darle libertad Mira Acabamos de ver Como Gutsu Ha crecido Si es que Más orgullosa estoy yo De mis crías Vamos a felicitarle Bueno Felicitarle no Vamos a levantarnos un poco Venga vamos Venga Ah bueno Ella se va a ir a buscar comida Ah te has comido Toda la comida Del nido Bueno En teoría Ahora Ya no puedes comer del nido Así que Vamos a ver Go To Water Venga Ahora No sé quién está rugiendo Pero tendría que dejar de hacerlo Porque tampoco es plan de Llamar tanto la atención Pero bueno Le voy a decir que no ruja Porque Aunque sea una cría Y el rugido sea más flojo Tampoco tenemos que llamar tanto la atención Me imagino que se va a matar Vale no Bien 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 Venga vamos a bajar Te espero Total Tampoco tengo mucha sed Justo ahora me acaba de surgir Le digo que no ruja Vale Muy bien Puede ser el fin De una gran historia Vale no No ha pasado nada Increíblemente Suerte Suerte Por Dios Por fin algo de suerte En estas partidas Por fin algo de suerte Yo mínimo me esperaba Que me rompiese una pata Mínimo Porque la altura Oye No Era considerable La suerte Esta partida Definitivamente Ahora por favor No dejéis de beber No dejéis de beber No Nunca aprenderé Pa Pa Pla Y Ahora sí que sí Mi cachis Y la más salada Venga venga Un pedazo de captura De pantalla Que me estoy haciendo yo aquí Como quien no quiere la cosa Ahora Oye Chicas Muévete un poco más Quédate quieta Que necesito enfocar la cámara Por favor Oye Pero al menos tenemos ya Unas capturas de pantalla Nos vamos chicos Venga chicos Chicos Que me estoy yendo eh Técnicamente Estaba haciendo unas miniaturas Súper bonitas A pesar del riesgo Pero oye Venga Mucho Si es que Vaya madre Más responsable Que soy Hombre Hace unos minutos Abandonaste a tu gría ¿Por qué pensabas Que había un carnívoro? También Uy ¿Por qué pides ayuda? Hijo mío No pidas ayuda ¿Qué está pasando? Perdonar las cámaras Y los movimientos Que se laguean Si muevo tanto Tanto la cámara Pero se ha ido corriendo Y pues me ha asustado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye Le voy a decir Que deje ya de rugir Porque básicamente Es una sirena De De Hola carnívoro Estoy aquí Venir Soy jugoso Que si me dijiste Que O sea Si me estás diciendo No Es que estás rugiendo Una vez cada tanto Pero tantas veces Hijo Que esto es un simulacro Que no es necesario Venga Nos vamos a poner por aquí Y A tumbarnos A la verita Se está volviendo a hacer de noche Se está volviendo a hacer de noche Cosa que no nos gusta A ninguno De los que estamos aquí Ni a vosotros Que Estáis viendo esta partida Porque de noche No se ve Ni un carajo Anda Podemos invitar a otro Venga Otro más Another one Bueno si antes ya Lo habíamos visto Pero bueno Ea Mira Ya te Notice mi Notice mi senpai Tranquilo Que te Notice you Nadie más Vale Pues tengo que Invitar a esta personita Notice Por favor Uy Y encima Es que Ay Notice mi senpai Ah que me ha Me ha Me ha rechazado Tú estás A ver Notice mi senpai Aclárate Ea Uy Todas mayúsculas Cada vez que escribo Mayúsculas Me dicen Cero Las mayúsculas Que puede que os preguntéis Oye Por qué Si ya lo sé Sorry Sorry Uy Sería un poco desafiante Escribir perdón En mayúsculas Lo que iba a decir Diréis Hombre Por qué escribes Cero con Z Si es con C En castellano Lo sé Lo sé perfectamente Pero qué pasa Que normalmente juego En comunidades inglesas Entonces Para ahorrarnos Confusiones Entre los jugadores Pues me pongo Cero con Z Que en inglés es con Z Y nos ahorramos problemas A ver Má podré ponernos Mayúsculas No Vamos a poner Uy 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 Un 1 no Vamos a poner Muchos interrogantes El notismo Senpai No No tiene claro Lo que quiere en su vida No lo tiene muy claro Quiere ser de todo a la vez Y tampoco quiere ser nada Qué poético Por Dios Qué es esto Voy a ver qué dicen No dicen nada Simplemente rugen Simplemente rugen Vamos a dejar esto Por aquí Voy a volver a decirlo Porque es que No sé Tengo aquí un huevo Pues para algo Será Venga hombre A lo mejor Tendría que decir Que estamos en una manada Tal vez Como dice Kami Chen Que dice que es Con una manada El huevo En todo caso A lo mejor se decepciona Cuando ve que es una manada De un adulto Y tres crías Pero Manada es Yo no miento Mentir no miento No Oye Que hoy nadie Quiere ser un maya Qué crudo está el mundo Por Dios Con lo bonito que son Cómo me vais a decir Que no es bonito esta cosa Que tiene pico Parece un pato Si parece un patito Por Dios Voy a escribirlo una vez más Este vídeo se va a titular Cómo ser Una cancina En el chat de The Isles Y básicamente Tenéis que actuar como yo Y lo tendréis listo O un cansino Todo sea Podría invitar al azar Pero tampoco quiero hacer eso Tampoco quiero hacer eso Porque luego hay gente Que se espera Que va a aparecer Como un Rex Luego ve que Uy Se tiene que ir El Kutsu Va a decir que no se preocupe Y que nos veremos Próximamente Yo creo que voy a Al igual que nuestro amigo Utsu Voy a despedir el vídeo Por aquí En el próximo vídeo Puede Si no lo dejaremos Más para adelante Puede que sea La continuación De esta pequeña Y bonita manada Como siempre digo Si tenéis alguna Sugerencia De algún videojuego Alguna Recomendación Para grabar En plan Mejora esto Mejora lo otro O si Oye Cero En la próxima partida Me gustaría que jugaras Como un Carnotaurus Yo juego Como un Carnotaurus Si no hay problema Por eso Pero bueno Lo que estaba diciendo Es que vamos a despedir El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Yo la verdad Es que me lo he pasado Muy bien Y me he entretenido Con esta pequeña manada Que espero Que algún día Lleguemos a ser adultos Y pues nada más Que decir Si os ha gustado Darle a like Comentar por favor Lo que os ha parecido Porque eso hace Que apoyéis el canal Y me Y vamos Yo suba Al fin y al cabo Acabe subiendo más vídeos Aún Y suscribiros Para más contenido Como este Muchas gracias por ver Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!